Vamos con Enrique Muñoz, que nos da novedades del sitio en que se encuentra. Enrique, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marcela, Hugo, me he movido un poco, soy acá todavía en la Isla Trinitaria, sin embargo, estoy ya cerca de la Perimetral, junto a la Cooperativa Pueblo Sur, acá en este paso peatonal elevado, del que se tiene el reporte es de que aquí en las noches es zona insegura. Algo preocupante para los habitantes del sector, quienes han solicitado en reiteradas ocasiones de que estos pasos peatonales elevados sean o custodiados o recorridos por miembros de la policía en algunos momentos del día, sobre todo en la tarde y en la noche, porque es muy peligroso. Voy a preguntarle, señora, buenos días, ¿sabía usted que aquí es peligroso en este paso peatonal elevado? ¿La han asaltado usted? Bueno, asaltado no, pero del peligro de los carros y también de noche a veces los ladrones también. Pero a mí no me ha pasado de ladrones aquí. Sí, pero si es peligroso hay que pasar por el puente, porque para librarse de los peligrosos... Muchísimas gracias. Hay personas por eso que dicen que prefieren pasar por debajo del paso peatonal elevado. Bueno, esa es una excusa, ¿no? Para que no ser víctimas de asaltos acá en la parte superior de este paso. Que sin embargo vemos que, por ejemplo, que sí tiene luminarias, que sí están como que engarzadas, o sí están aseguradas estas luminarias, por lo menos para que no sean sustraídas. Sí, las podemos ver que están plenamente ensartadas. Así que por lo menos van a permanecer. Lo que sí quisieran las personas acá es de que se realice algún tipo de vigilancia o patrullaje por la Policía Nacional, sobre todo en las tardes, desde las 6 de la tarde hasta entrada la noche. Voy a consultar a una de las personas aquí, señor. Buenos días. Un minutito. ¿Lo han asaltado usted acá arriba? ¿Es inseguro acá? No, no, primera vez que por aquí, porque es un trabajo. De ahí no. Muchísimas gracias. Son novedades que se presentan acá desde el paso peatonal elevado, del paso peatonal elevado, acá junto a la cooperativa Polo Sur, en la isla, junto a la isla Trinitaria, en el sector de la vía perimetral. Hugo, Marcela, acá se está pidiendo que la Policía Nacional haga los recorridos necesarios para evitar que las personas puedan ser víctimas de algún tipo de asalto. Siempre, generalmente, Enrique, como tú sabes, se encuentra justificación para hacer lo que estamos viendo, ¿no? La procesión por debajo, con todas las dificultades y problemas que representa, y por arriba, nadie. Nadie. Porque todo está por abajo. Mire usted, mire la señora lo que le enseña a su hija pequeñita. ¿Qué va a hacer esa niña en adelante? Lo que la madre le ha enseñado, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Y el día que ella sea adulta, ¿qué le va a enseñar a los más pequeños? Lo mismo que su abuela le enseñó, es decir, la madre le enseñó. No, eso ya desafortunadamente es arar en el mar, Hugo, ya ha quedado comprobado y sumamente demostrado. De pronto las personas que por lo menos sí utilizan, los que sí utilizan el paso peatonal elevado, que por lo menos ellos estén seguros acá arriba. Y tremenda obra, tremendo paso peatonal. Y sí, tremendo paso, tremendo paso, por gusto, por gusto. Pero, ¿sabes qué, Enrique? Lo peor, en los sitios donde hay pasos peatonales, pasos elevados, a veces ha habido accidentes y han salido, pero de a 500 y de a 600. Cierran la vía, bañan vehículos, se pelean con choferes, con conductores. Los parabrisas de los carros que no tienen la culpa, carro particular que pasa por ahí como que sí él es el que tiene que construir el paso elevado, lo construyen. Y yo quisiera saber si la comunidad de ese sector está decidida a salir a cerrar la vía, pero esa vía que tiene conexión con los que pasan a pie, para obligarlos y exigirles de la oreja a hacerlos subir el paso elevado. Ahí no sale nadie. Y todos justifican que sí, que la uña se me arruga si subo, que no tengo tiempo, es que voy apurado, es que asaltan, es que me da miedo, es que ahí arriba anda el cuco, me han dicho que el pájaro ronda por ese sector, pero no lo he visto, pero usted lo vio al pájaro, no. Pero dicen que el pájaro anda por ahí y que hace esto de aquí, que hace lo de acá. Las orejas se me ponen frías. El asunto es que vemos así, el paso vacío. El asunto es que el paso está vacío y abajo usted ve los peatones arriesgando sus vidas. Pero por montones, ni siquiera de a uno, de a bastante. Qué mala costumbre que tenemos, como decía Enrique, muy bien acotado Enrique, arar en el mar. Y ahí, por sécula séculorum, y que Dios nos coja confesados.